¿Qué pasa con el comandante Ariete? Y mi teléfono celular, nada más, bueno y 50 pesos, me dejaron ahí todavía una cantidad, no traía 90 pesos, pero me quitaron 50 pesos, me dejaron 40 y todas mis tarjetas, no me tocaron nada más que el USB y el teléfono celular, ¿con qué fin? La verdad es que afortunadamente ando en cosas limpias, no van a encontrar nada, cosas nada más de gestoría y asuntos de ese tipo. Entonces, casualmente en la mera esquina cuando me soltaron había una patrulla municipal, patrulla pues municipal, de la policía municipal, y entonces en lugar de denunciarles a ellos sabiendo de la amenaza de este presidente, me fui hacia la otra esquina, la esquina opuesta, y resulta que en la otra esquina estaba también una patrulla municipal. En mi opinión, esta no fue una coincidencia, fue algo hecho por el presidente municipal, y hasta ahora ante el ministerio, bueno, la fiscalía no ha avanzado nada el trámite, se han hecho patos. ¿Me puede decir el número de anuncia? ¿De cuándo se intercuso y contra quiénes? El 22 de noviembre del año pasado. Contra el presidente municipal, amenaza de persecución de parte del presidente municipal, Remberto Estrada, la verdad me iban a matar, me estaban estrangulando. ¿Y con otras personas que han también infectado? Contra el comisario ejidal de Alfredo E. Bonfil, porque él me amenazó de muerte por el chino Martínez. Y también contra Leslie Hendrix Rubio, porque también tenemos ahí una situación, desde que fui trabajador de la UT Cancún, por formar un sindicato, nos despidió con la fuerza pública. Bueno, en fin, fuimos a dar hasta la cárcel, el 18 de octubre de 2013, nos atraparon en conciliación y arbitraje, terrible. Y el 18 de octubre de 2014, o sea, el año siguiente, para escarmentar el asunto, me dieron un levantón. Bueno, hemos denunciado, hemos tocado puertas, desafortunadamente, casi todas las instituciones del Estado mexicano están corrompidas. ¡Gracias!